17, ¿7? ¿7? ¿9? ¿9? ¿9? ¿9? André por un saludo para mi compa Luchillo Pacheco, su hermano Arroyo Pacheco, hasta Houston, Texas, su compa Kika Morales dice... Creen que todavía les debo del gobierno eso no es raro un cheque de 28 años les entregue y lo cobraron quieren que les pague doble como lo he licenciado si hoy quieren llevarme gratis les voy a salir muy caro un día me dijo mi interno paisa de bar y de aguato cuando agachas la cabeza más leve en la cola al pato yo quiero portarme gente no abusen de mi buen trato como arquitecto construyo pero también desbarato se lo dije muchas veces pero voy a repetirlo yo no maté a camarena me gustaría revivirlo pa que les diga la neta y acabé lingo a mi lingo la verdad no salió a flote porque no quieren los gritos y un saludo y un saludo para toda la gente de Houston, Texas mi compa la arañita y mi compa chipa ¡Ánimo! me agarraron me agarraron muy chavalón les aguanté la carreta hoy tengo sesenta y tantos ya no aguantaré otra vuelta tengo hambre de ver el monte y pasearme en bicicleta también de echarme una coca con mi gente en la banqueta están deseosos de verme chambiando como en mis tiempos la farándula me aclama mi peso sigue en el viento no como las ansias muchachos nada más les pido tiempo solo que estoy en tu vida